Vamos a ir empezando ya, dejamos un poquito la técnica de desarrollo que hemos llevado en las otras charlas en esta sala para ir un poquito más a temas de productos, así que os dejo con Irene, que disfrutéis mucho. Gracias, va, venga. Gracias. Bueno, pues vamos allá. Me propuso Kevin dar una charla que estuviese un poco más enfocada en la parte de diseño, yo soy diseñadora, y bueno, también pensé que por la audiencia que tenemos, pues vamos a hacer algo un poco más conjunto y que podamos hablar realmente de producto, de las tres partes. Entonces, bueno, primero un poco sobre mí, yo soy Irene Veitia, ahora mismo trabajo en MediaMarkt Saturn, soy Product Designer y desde hace un año y poquito también soy Design Ops Manager, que para quienes no lo sepan, pues sería como el DevOps de la parte de diseño, gestiono todas las operaciones del equipo de diseño. Y bueno, también estoy ahora llevando la parte de Design Ops Foundation, que es como una especie de pequeña comunidad donde hablamos de temas de Design Ops, todos los diseñadores aquí, tanto en Valencia como en el resto de España. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver en estos 20-30 minutos? Lo primero que es el trío de producto, por si hay alguien que no está realmente ubicado, los desafíos comunes de los equipos de producto, y luego hablaremos tanto de los contras como de los pros, porque parece que vamos todos en la avalancha de tener que tener un trío de producto en los equipos de diseño cuando realmente ni siquiera nos lo hemos planteado. Y por último, pues nada, dejaremos 15 minutitos para la ronda de preguntas y respuestas y ya nos iremos a comer. Entonces, bueno, lo primero, ¿no? Que es el trío de producto. Realmente, como todos sabéis, los equipos de producto se componen de estas tres partes, ¿no? El Product Manager, que sería como el abogado o el defensor de la parte de negocio, el Tech Lead, que sería, pues como la mayoría de vosotros, los programadores y los que se encargan de esa parte más técnica, y por último, los Product Designers, que seríamos aquellos que miramos y abogamos por la usabilidad. ¿Qué ocurre? Que con estas tres áreas, estas tres partes, la comunicación suele ser bastante bidireccional. No, no tenemos ese punto en común donde realmente se compartan las áreas y el conocimiento. Entonces, lo que ocurre también es que nos convertimos en un poco mercenarios, ¿no? Cada uno de nuestro área y cada uno defendemos lo que realmente nos interesa. Aquí tenemos a Teresa Torres, que escribe Continuous Discovery Abits. Es un libro bastante interesante también, es sobre procesos de descubrimiento continuo durante todo el ciclo del proyecto. Y ella, en 2011, acuña el término de Product Trio. A la vez, también lo hace un poco Spotify, entonces, digamos que ahí está un poco reñido entre Teresa y Spotify cuando también lanza el tema de los squads. Pero, desde entonces, digamos que la comunicación que se está buscando es que sea totalmente conexa, ¿no? Que tengamos una interconexión entre Product Manager, Product Designer y Tech Lead. De forma que esta comunicación va a ser mucho más efectiva y vamos a tener en todo momento conocimiento de lo que se está haciendo en otras áreas. Entonces, bueno, de forma general, y todos sabemos, ¿no? Que el trabajo en Product Trio os permite compartir conocimiento, ¿no? Por supuesto, y obtener diferentes puntos de vista de lo que están haciendo nuestros compañeros en otras áreas del equipo. Que el proceso sea en to end, ¿no? Desde el Discovery hasta el Delivery. O sea, estamos totalmente enterados de lo que está pasando en cada una de las fases. También un liderazgo compartido, ¿no? Digamos que no tiene por qué mandar más el Product Manager, no tiene por qué mandar más diseño, desarrollo, no tiene por qué. Y que se hable un mismo lenguaje, ¿no? Que realmente hablemos el lenguaje de negocio. Porque, al fin y al cabo, estamos en empresas y los productos tienen que convertir. Esto está muy bien. Sí, el trío de producto está optimizado. Que supongo que en algunos puntos que he comentado antes habéis dicho, bueno, sí, ojalá. Entonces, bueno, hay estrategias para optimizar el trío de producto, pero lo vamos a ver luego. Lo primero es preguntarnos si realmente queremos implementar ese trío de producto en las empresas. Que es una pregunta que pocas veces nos hacemos y pocas veces incomodamos a nuestro trío de producto de si realmente necesitamos ese tipo de estructura. Entonces, vamos a ver qué desafíos tenemos y vamos a ver qué pros y qué contras tenemos en los tríos de producto. Los desafíos comunes son de estos tres tipos de equipos. Existen aquellos equipos que tienen el trío de producto. Existen equipos que no tienen el trío de producto. Y existen equipos que pretenden tener el trío de producto. Todos comparten los mismos desafíos. Por un lado, falta de comunicación. No hay veces que tenemos ese producto trío. Sí, trío de producto. Hablamos mucho del trío de producto, pero a la hora de la verdad no sabemos comunicarnos. Las dailies no sirven para nada. Los refinements se hacen únicamente entre desarrollo y producto. Diseño a veces está, a veces no está. Diseño cambia cosas en Figma de repente y no nos lo cuenta. Objetivos no alineados. Ocurre mucho. Muchas veces nos estamos enfrentando a tríos de producto que buscan un mismo objetivo, pero no tienen KPIs, no tienen UKIARS y realmente no tienen los mismos objetivos ni siquiera dentro de las diferentes áreas. Y por supuesto, diferencian los lenguajes. A mí a día de hoy me dicen Legacy y puedo entenderlo. Pero cuando se empieza a complicar un poco el vocabulario que utilizáis en desarrollo, me pierdo totalmente. Y de la misma forma ocurre con diseño. Empezamos a hablar de usabilidad, empezamos a hacer prototipos más complejos y empezamos a utilizar un lenguaje totalmente diferente y estamos todos perdidos. Y más trabajando en remoto, que es muy fácil esa desconexión de, bueno, no me ve, pues miro el móvil un poco y pasamos, no me he enterado de nada. Entonces, bueno, antes de decidir si continuar con el trío de producto o no, lo que debemos es conocer esos pros y contras. ¿Vale? Y para eso estamos aquí. Entonces, vamos a ver primero, voy a lo malo y luego ya pues acabamos mejor todos. Entonces, sí, el trío de producto puede tener desventajas. Lo siento, Teresa. Ocurre. Uno es la falta de claridad en la responsabilidad. ¿Vale? Eso nos ha pasado a todos, ¿no? Por lo menos desde mi experiencia, diseño puede estar súper empoderado, que oye, los product managers siempre están más. Entonces, al final, pues diseño acaba diseñando soluciones y desarrollo acaba siendo ese último enlace de la cadena que se entera del final y realmente debería haber estado implicado desde el primer momento. Hay barreras en la comunicación, ¿no? La presencia de tres equipos distintos, con lo que decíamos, de terminologías totalmente diferentes y metodologías propias, puede generar malentendidos y errores de comunicación, ¿no? Igual diseño quiere hacer un discovery de tres días súper guay con un montón de post-its cuando realmente a lo mejor no es tan necesario y simplemente es porque los requisitos no se han plasmado bien desde el primer momento. Desafíos en la toma de decisiones, ¿no? ¿Quién manda? ¿Quién tiene la última palabra? Pues si no tenemos una optimización y esos tres componentes del trío de producto no se han alineado desde el primer momento, diseño va a mirar por el usuario y va a ser probablemente lo más bonito, lo que más interacciones tenga y lo que más complicado al final os resulte para los programadores. Y siempre, por supuesto, pues el Product Manager va a querer tener la última palabra y traer esa parte de negocio a las soluciones. Otro contra es que los objetivos pueden no estar alineados, ¿no? Entonces cada equipo puede tener metas y prioridades totalmente diferentes, lo que puede generar conflictos para mantener esa visión coherente. ¿Qué ocurre? Que entonces esto puede dificultar la priorización de tareas, ¿no? Y afectar a la cohesión del equipo. Y por supuesto ineficiencia, ¿no? En la gestión de cambios. Pues ahora de repente hay una nueva contratación y tenemos al Product Manager haciendo entrevistas para contratar a otro Product Manager para su equipo y todos nos paralizamos. Porque como trabajamos en Product Trío, pues al final tenemos que parar, ¿no? Para seguir trabajando todos de forma conjunta. ¿Qué ocurre? Incapacidad absoluta para adaptación rápida. Y por último, tengo muchos más. Ritmos de trabajo desiguales, ¿no? Cada equipo puede tener un ritmo de trabajo diferente. No sé si os ha pasado que trabajamos con Agile, trabajamos con Lean, trabajamos con Scrum. Diseño, lo siento, pero no puede trabajar siempre con Scrum. No siempre. Hablamos de Sprints, pero es verdad que diseño muchas veces, pues si quiere hacer entrevistas de usuario, no puede recabar toda la información en un Sprint. Y necesita un Sprint y medio. Por eso que es un Sprint y medio, ¿no? O uno o dos, no un Sprint y medio. Y entonces al final los tiempos de entrega no están coincidiendo y lo que causamos son cuellos de botella. Y bueno, estos son muchos otros, ¿vale? Dificultades en la integración de Feedback, ¿no? Realmente en qué momento paramos y pedimos Feedback entre nosotros. Eso no ocurre. Falta de empatía y de comprensión mutua. Yo miro por lo mío. Dificultad para mantener una visión coherente. Problemas de prioridad y recursos. ¿Qué utilizamos? Utilizamos Figma. Ahora tenemos el modo desarrollador, lo integramos. Te explico cómo se utiliza la herramienta. Exceso de dependencia. Dependemos mucho los unos de los otros. Si realmente queremos trabajar en un trío de producto. Y por supuesto hay riesgo de microgestión, ¿no? Al final es un poco como quién es responsable de qué, a quién miro y reviso. Entonces, bueno, os voy a poner un ejemplo para que veáis que realmente se puede funcionar sin trío de producto. Esto fue un tuit o un ex, ya no sé cómo se llama, de 2023, de Kevin Gao, que lo que decía es Brian Chesky, el CEO de Airbnb, acaba de anunciar que la función del Product Manager se va fuera. Se deshace totalmente de la función del Product Manager. Esto habréis pensado algunos de vosotros ahora mismo. Y él lo que dijo exactamente en una entrevista que le hicieron, fue que los Product Managers son fundamentales, pero no deben hacer el trabajo del diseñador. No entendemos bien, ¿no? Lo que quiere decir. Él continuó en la entrevista diciendo que los diseñadores deben diseñar mejores soluciones y los Product Managers deben centrarse en encontrar problemas que debamos resolver. Que es lo que todos realmente pensamos, ¿no? Pero el trío de producto no piensa esto. Entonces, lo que realmente está explicando aquí Brian Chesky es realmente en qué consiste para él ese producto, el hacer producto. Entonces, él dice que el Product Manager debe estar en un paso anterior. No lo vamos a incluir dentro del trío de producto, lo vamos a incluir antes. Va a estar en un paso anterior a la resolución de problemas del usuario. El Product Manager es el que tiene que ayudar a evolucionar el producto desde la parte del marketing. Va a ir un pasito antes que el trío de producto y que el desarrollo. Va a encontrar problemas, va a ver cómo abordarlos y se los va a lanzar a los diseñadores y a los técnicos para que realmente busquen la mejor solución. Y va a estar en el paso final también, con marketing, de ver cómo realmente implementamos y lanzamos esta última solución. Ahora sí, ¿no? Y esta es otra entrevista muy interesante que os la recomiendo. Dani Diestre es un Product Manager que hace entrevistas a muchos Product Managers, a gente de líderes de software, a líderes de diseño. Y esta es Chris Busquets, que la gente de diseño sí que tiene que seguirla. Y ella está trabajando ahora mismo en Automatic. Automatic es la empresa matriz de WordPress. WordPress sí que lo conocemos todos. Ella dice en esta entrevista, en Automatic, cada diseñador colabora con tres desarrolladores. Si te fijas, no he nombrado la figura del Product Manager, pero la figura está repartida entre el Tech Lead y el Product Designer. Es decir, en este caso, no es que muevan la figura del Product Manager, es que esa figura de Product Manager como tal no existe, pero la responsabilidad es sí. Es decir, tanto los diseñadores como los líderes de tecnología hacen funciones de management y tienen learning path, o sea, tienen carreras y tienen formaciones para poder llevar a cabo esas funciones de management. Y bueno, esos son algunos de los contras y vemos que no siempre tenemos por qué involucrar al trío de producto y ahora vamos a ver los pros que sí, los hay y muchos. Entonces, bueno, ventajas. Vamos a ir nombrando también cada una de ellas. Visión general e integral del producto. Al final es lo que hablábamos. Si está bien optimizado y esa comunicación sí que está bien optimizada entre las diferentes áreas, al final vamos a tener todos una comprensión real de cuál es el problema que estamos atacando y de cuáles son las distintas soluciones que podemos escoger. Hay una mejora en la comunicación y colaboración. Si lo hacemos bien, esas dailies, esas weeklies, esos refinements, sí que van a servir porque vamos a estar todos remando hacia el mismo camino. Hay agilidad en la toma de decisiones con el productrío. No tengo que esperarme en esa figura bidireccional que habíamos visto, no tengo que esperarme a que el Product Manager hable con desarrollo para que luego otra vez me vuelva la respuesta de realmente lo que tenemos que hacer. Innovación y creatividad aumentada. Si yo me centro en diseño, voy a hacer mejores diseños. No voy a estar pensando tampoco en la parte de management, en la parte técnica. Voy a centrarme realmente en la experiencia que tengo. Mayor alineación con las necesidades del usuario. Por supuesto, si tenemos un área de diseño que simplemente se centra en la usabilidad, por supuesto, lo vamos a promocionar mucho mejor. Reducción de retrabajos. No vamos a hacer 40 reuniones, vamos a hacer una todos juntos. Mejora en la calidad del producto. Por supuesto, remaremos todos en la misma dirección. Y flexibilidad y adaptabilidad. En cada cambio que haya, nos vamos a enterar todos al mismo tiempo y juntos vamos a poder adaptarla. Seguimos. Sigue habiendo mejora en experiencia del usuario, aumento de eficiencia, fomento de transparencia. Reducción de costos. Muy importante. No es lo mismo hacer una reunión diseño y product manager. Otra product manager y desarrollo. Otra desarrollo y product manager para que vuelva que hacer una todos juntos. Al final, las horas de cada empleado son muy, muy valiosas. Mejora en la planificación y ejecución. Si planificamos todos cómo va a ser ese proyecto desde el minuto uno y todos sabemos lo que se va a hacer en el sprint siguiente, vamos a poder remar en la misma dirección. Aumento de la moral del equipo. Súper importante. Al fin y al cabo, aquí lo que ocurre es que si todos estamos alineados vamos a ser trabajadores más felices. Al fin y al cabo, no vas a tener esa frustración constante de no sé qué está haciendo desarrollo o mira este product manager que me alianza las soluciones y ya está. Mejora en, perdón, capacidad para manejar proyectos complejos porque tenemos diferentes áreas representadas en el mismo equipo y por supuesto mejora en la satisfacción del cliente que es al final lo que, el objetivo, lo que queremos conseguir. pero, ¿no? Y siempre hay un pero. Las ventajas se producen en entornos donde la cultura de producto es compartida por diseño, producto y desarrollo y eso es fundamental. A mí un compañero me contaba el otro día que él estuvo en una empresa en Buenos Aires, en una empresa muy chiquitita donde para pedir un aumento salarial tenía que ponerle una reunión a todos los empleados, eran 12, 15 personas, y entonces hacer este speech donde pidiese ese aumento salarial. Bueno, pues es una cultura que podéis compartir o no podéis compartir pero es una cultura. Entonces, al final lo que tenemos que buscar es esa cultura común, ese lenguaje común y que nos sintamos todos cómodos trabajando o en el trío de producto o en el no trío de producto o en la distribución que finalmente elijamos. Entonces, lo que os recomiendo y también desde la parte de operaciones de diseño analizad la cultura de vuestro equipo antes de pensar cuál es la mejor estrategia para este. Y si has pensado que quieres aplicar u optimizar tu trío de producto que también es válido, aquí están las estrategias, ahora sí podemos leerlas. Por supuesto, reuniones regulares, no podemos perdernos y si estamos en remoto y no tenemos reuniones regulares estamos absolutamente perdidos. Que estén bien estructuradas, las dailies no se hacen porque sí y esto ocurre mucho. Nos reunimos 5 minutos, 10 minutos y hablamos, nos vemos, qué tal ha ido el fin de semana pero hemos hablado de bloqueos que realmente es lo que nos interesa. Tenemos una estructura de quién habla, cómo habla, cuándo hablamos. Nosotros por ejemplo en MediaMarkt somos 27 diseñadores, hay bastante gente también de baja maternal, o sea, realmente somos 33 diseñadores. Hicimos un escalado muy rápido que en 5 años pasamos de ser 18 a 33. ¿Qué pasa? Que antes se hacían estas weeklies, perdón, estas dailies las hacíamos todos juntos. ¿Cómo vas a hacer una daily de 33 personas? Es imposible, es imposible. Entonces bajamos el año pasado a hacer solo un stand-up semanal. Media hora donde cada uno de los diseñadores decían que iba a trabajar en la semana. ¿Cómo te enteras? A mí me dices que estás trabajando en el experimento 12 para aumentar la conversión del básquet. Pues me da igual, cuando me toque mi turno y digan Irene, te contaré lo mío y ya está. Y más en remoto pues hasta que no oigas tu nombre siguiente. Y al final nosotros seguimos trabajando con estas metodologías pero nuestras reuniones son escritas. Es decir, no son reuniones como tal, tenemos un periodo de tiempo donde tenemos que escribir en lo que vamos a trabajar durante la semana. Mencionamos a la gente que necesitamos apoyo, mencionamos a la gente que nos impide o nos bloquea, comentamos todos los problemas que tenemos y simplemente se queda escrito. Tenemos un recordatorio a las 12 de ese mismo día para todos leer lo lees y ya estás optimizado, has reducido costos. ¿Qué más quieres? Sigues trabajando en tríos de productos, sigues trabajando con metodologías Lean pero ha habido un repensado de realmente las metodologías que estábamos utilizando. Herramientas de colaboración, esto es muy importante, si realmente trabajamos en un trío de producto, yo puedo trabajar con Figma pero necesito también que los desarrolladores que van a entrar en Figma sepan cómo usar Figma que siempre seguro que os ha pasado entrar en esos archivos infinitos y decir ¿qué es lo que tengo que implementar? Pues también tendremos que en algún punto hacer un poco de formación al resto de las áreas para que todos hablemos el mismo lenguaje y aunque no de la misma forma utilicemos las herramientas que por lo menos la base sí que esté compartida. Documentación clara y accesible, si trabajamos en un trío de producto optimizado quiero decir que el día que alguien se vaya de vacaciones y me quede sin diseño tengo que saber a quién, cómo acudir, en qué estado está el diseño entonces es muy importante que también documentemos ¿no? PRD quizás os suene Product Requirement Document tener un documento de requisitos que vayamos rellenando por todas las áreas y que en todo momento esté actualizado. Compartir avances y obstáculos lo vamos a hacer con la documentación pero también lo vamos a hacer en todas las dailies y retroalimentación continua tenemos que incomodar yo esto lo hago mucho y llego a muchas reuniones a lo mejor de estrategia de equipo donde hago preguntas como realmente esta estructura es la que necesitamos tenéis que incomodar y no pasa nada simplemente es que volvamos a pensar si la estructura de hace un año funciona para la situación que tenemos ahora mismo y bueno conseguir optimizar el producto y al equipo obviamente no es fácil pero nunca des nada por sentado que bastantes horas pasamos ya sentados pregunta a tu equipo analiza lo que buscan y nunca sigas modas de producto sin informarte de sus pros y sus contras muchas gracias si tenéis preguntas es ahora pregunta ¿habéis probado? porque uno de los contras que ponías era la desigualdad en tiempos entonces decías igual hay veces que ocupo un sprint o sprint y medio ¿has probado la experiencia o en tu equipo ¿habéis probado la experiencia de hacer como un sprint en dual track de delivery discovery? si nosotros exacto nosotros al final lo que hacemos es trabajar así porque es lo más correcto al final así que al principio y aún lo hacen algunos equipos trabajan con scrum con toda la valoración por puntos etc pero los diseñadores que tienen más experiencia más o menos sí que se pueden adaptar porque saben dar la puntuación correcta y más o menos pueden incluso subdividir tareas y en eso no tenemos tanto problema el problema viene cuando estamos con diseñadores o desarrolladores más junior que entonces les cuesta mucho más dar esa valoración a las tareas en las que tienen que enfocarse entonces en ese tipo de equipos donde también hay mucho discovery al final es un e-commerce entonces tampoco tenemos tanto tanto discovery pero en aquellos que sí que tienen discovery sí que tenemos el dual track que es la mejor idea yo quería preguntar el hecho de la implementación de un product trio entiendo que en una empresa que tenga una mentalidad product driven puede ser mucho más sencillo ahora una empresa que se base en business driven hasta qué punto se puede incorporar el product trio o no porque ahí ya depende mucho también de los requerimientos que vengan desde la parte de negocio si te dejan o no te dejan o puede ser factible incorporarlo o no claro muy buena pregunta y de hecho ahí es que también hay otro tema bastante que podemos hacer otra charla de enfocarnos más en el usuario enfocarnos más en negocio porque al fin y al cabo siempre es un negocio entonces al final todos tenemos que estar enfocados de alguna forma en indicadores en conversión en que sigamos aumentando como equipo entonces yo creo que realmente en ese caso nunca habría que diferenciarse entre somos una empresa enfocada solo al usuario o solo a negocio porque va de la mano sin usuario no hay negocio y sin negocio no hay usuario entonces yo creo que también eso es otra pregunta también para hacerse de realmente tenemos que diferenciarnos de esa forma y otra cosa que se puede hacer con eso es formación o sea es formación constante no sé tanto en la parte de desarrollo pero por lo menos en la parte de negocio se contratan muchos diseñadores que te hacen unos workshops brutales te hacen unos diseños brutales pero cuando van a números pues ya no son tan buenos entonces también tenemos que focalizarnos mucho en la parte de negocio y si no tenemos que la empresa cuente con indicadores y okiars para saber todos a qué punto tenemos que ir yo tengo una pregunta cuando decías que en las dailies estabais por ejemplo o sea no prestabais atención a lo mejor a lo que estaba diciendo otra persona pero que ahora la opción que habéis tomado es la de escribir a lo mejor lo que vais a trabajar en la semana y poneros un reminder de leerlo eso de verdad lo soluciona porque a lo mejor las personas se van a leer los reportes de las otras personas si no le están prestando atención en la daily claro en este caso lo que trabajamos es con FigJam y es donde tenemos un board con todos los nombres de los diseñadores semana por semana y lo que hacemos cuando necesitamos hablar con alguien o necesitamos comentarle algo a alguien específicamente es mencionarle entonces es un primer filtrado lo primero que tú te lees es la gente que te ha mencionado entonces esa comunicación de bloqueos que al final es lo importante de una daily lo tenemos resuelto con FigJam y luego también por otro lado cada diseñador tiene una profesionalidad que si no te estás leyendo en lo que trabaja tu equipo al fin y al cabo y queda un poco brusco pero es tu problema porque realmente tienes también que escuchar al resto del equipo y de esta forma también es muy fácil hacer consecución de lo que se ha estado trabajando semanas anteriores entonces más o menos pues tienes bastante más conocimiento de lo que hacen tus compañeros por las notificaciones principalmente si no solo quería saber cómo se solucionaba de una parte a la otra porque de hablarlo a escribirlo no encontraba claro de hecho luego también lo que en algunos grupos se está implementando es en las tribus o sea cuando ya estamos trabajando todos pues la gente de la app ellos sí que ya sí que tienen su propia weekly entonces ahí ya como que realmente sí que pones en común y de una forma muchísimo más orgánica los problemas y ya no estás trabajando con 33 sino que estás trabajando solo con 5 personas que es lo que realmente resuelve pero es eso constantemente ir preguntándose si las operaciones que tienes ahora mismo te funcionan te siguen funcionando porque al final vamos todos como muy rápido con delivery 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 y no tenemos a nadie que se pare a pensar esto hola buenas muchas gracias por la charla has comentado que sois 33 diseñadores en Mediamark ¿qué ratio tenéis de diseñadores versus desarrolladores y cuál es el ratio que a ti te parece más lógico? vale mira eso además lo tenemos lo tengo desde la parte de operaciones sí que tengo como de cada squad es el ratio entonces la media del ratio es 1-4 a mí me parece muy bien y de repente realmente está funcionando el problema es cuando ya te estás plantando en 1-7 que también hay squads que lo tenemos el problema del 1-7 es que no siempre los mismos desarrolladores están trabajando en las mismas áreas es decir por ejemplo marketplace marketplace es la parte donde cuando vais a comprar un producto en Mediamark no se lo compráis a Mediamark que lo compráis directamente a terceros ahí tenemos muchísimos desarrolladores muchísimos el problema es que en este trío de producto desarrollo siempre que hay que votar o hay que hablar o hay que decir gana entonces tenemos muchas veces al diseñador o paralizado o haciendo mini arreglillos porque de vez en cuando mientras limpian el legacy o están con alguna API de un nuevo proveedor pues hacemos este arreglillo entonces creo que cuando nos enfrentamos a equipos con ese ratio tan dispar realmente hay un problema porque las áreas no están totalmente proporcionadas entonces en mi caso por ejemplo la solución a eso sí que sería hacer un equipo que se esté dedicando más a lo que podríamos llamar programa más a software más a limpieza y que luego tengamos realmente un equipo bastante más equilibrado donde el trío de producto esté mejor representado teniendo en cuenta ese ratio que comentas entiendo que es muy complicado muchas veces que el designer coja su empoderamiento de es muy fácil que te acaben comiendo los desarrolladores entiendo entonces qué dinámicas puedes promover desde cualquiera de las áreas para que cada uno como que acepte mejor su rol y se empodere más y exista esta simbiosis si una de las partes falla al final de nada sirve el resto de hecho es una de las partes de optimización del trío esto pasa mucho en diseño y en diseño sabéis que hacemos workshops ves a alguien que es diseñador y a lo mejor ya le lees de lejos mira ya tiene otra forma de hablar tiene otra forma de comunicarse es diferente son perfiles diferentes entonces ahí es tema de cultura básico qué tienes que hacer empoderar a cada una de las áreas pero primero tienes que analizar cuál está más empoderada normalmente en todos los tríos son los product managers o por lo menos lo que a mí me ha pasado por experiencia ¿por qué? porque saben lo que quiere el negocio y al final todos tenemos que remar hacia negocio saben lo que quieren pues les vamos siguiendo de alguna forma ¿qué se puede hacer? formación es formación pura o sea es empoderar a tus diseñadores empoderar a tus desarrolladores y sobre todo que desde el inicio nosotros iniciamos el producto en una fase de discovery que estemos todos implicados de la misma forma y desde el primer momento lo que estás haciendo es compartir ownership o sea ese ese cuando traduces del inglés al español a veces queda fatal cuando la responsabilidad de ese producto ya la compartes desde el primer momento entonces es mucho más sencillo que nos estén chafando las áreas la idea ya es conjunta la idea la hemos plasmado desde los tres y vamos a seguir desarrollándola desde las tres áreas desde la parte de diseño por ejemplo nosotros tenemos muchos problemas con esto y también es porque la estrategia que tenemos actualmente es contratar a muchos juniors está muy bien pero tienes que tener una buena jerarquía donde haya suficientes seniors para realmente que vayan empoderando a los juniors si no es muy sencillo que si tú llevas un año o dos trabajando y te llegue un producto humano y un desarrollador incluso otro diseñador con sus ideas pues tú simplemente te calles y aceptes entonces al final es una estrategia conjunta de toda la cultura pero yo la recomendación es que siempre todo si es un trío de producto se haga conjuntamente y que la parte de la solución sea conjunta no solo diseño diciendo lo que se tiene que hacer o cualquier otro área perfecto gracias a mí me da curiosidad saber si para llegar al momento en el que se está trabajando ahora mismo si habéis contado con ayuda de algún coach organizacional que haga una mirada holística y os explique cómo trabajar o si con severas que sería interesante porque has mencionado muchas veces el tema de la cultura cuando has puesto los contras veo que son contras que realmente con un coach organizacional con un poco de inteligencia emocional resolución de conflictos comunicación realmente se puede llegar a solucionar pero es verdad que no es llegar un día a una persona y que haga una formación sino que requiere un acompañamiento con la organización con managers con todo el mundo entonces bueno desde ese punto de vista ¿qué opinas? Sí, me encanta la pregunta y de hecho toca mucho toda la parte de operaciones de diseño el rol de DesignOps realmente uno de sus objetivos es eso es empoderar un poco más optimizar y hacer más eficiente todo el equipo de diseño de la misma forma también tenemos el rol de DevOps entonces la idea y la estrategia que tenemos ahora mismo es que en cada burbuja digamos en cada área se optimicen las operaciones con Scrum Masters por supuesto también tenemos Agile Coast etcétera tenemos involucrados uno en cada equipo de producto Agile Coast y demás y dentro de cada uno de las áreas tenemos un DesignOps DevOps ProductOps entonces se supone que tenemos el objetivo de que en un par de años podamos haber tenido optimizadas las operaciones individuales y entonces ya poderlos escalar y ponernos en conjunto para tampoco seguir creando más silos tener un DesignOps en vuestros equipos te quería preguntar sobre el tema que has dicho lo de los sprints que no cuadra exactamente a veces cuando haces el diseño y dices no necesito un sprint y medio necesito dos sprints y a lo mejor el desarrollador pues está haciendo como que se cambian un poco los flujos de trabajo en el sentido necesitas que el diseñador haga el análisis de los usuarios luego hace un diseño y luego pasa al desarrollador pero a lo mejor el desarrollador mientras ese tiempo está en otra cosa tiene que hacer un cambio de contexto no sé si esto os impacta al final en el desarrollo del producto como hacéis el proceso para que sea lo más ágil posible eso mira como comentábamos con esta doble vertiente de cuando tenemos la parte más de discovery y la parte más de funcionalidad y de aplicación nosotros lo que hacemos es que los discoveries normalmente no son para este cuárter los estamos haciendo para el cuárter que viene entonces para el cuárter que viene cuando nosotros ya tenemos el descubrimiento hecho y sabemos la solución que vamos a atacar entonces es desarrollo cuando se pone a hacer esa funcionalidad es muy difícil conseguir eso porque al final es un poco adelantarte a los acontecimientos pero realmente es lo ideal es lo ideal o sea vais con un cuárter de antelación un cuárter por delante sí y es algo que por ejemplo aquí tengo algunos compañeros de créditas que también lo intentábamos hacer y es bastante dinámico porque al final sí que estás trabajando mucho en delivery de funcionalidades actuales pero por otro lado sigues investigando sigues viendo nuevas soluciones sigues manteniendo como vivo el espíritu de producto del equipo no está la gente tan aislada perdón por preguntar otra vez yo quería saber un poco el nivel de experiencia que puede que es necesario en un diseñador dentro del product trio porque has comentado que había product manager un tech lead entendemos que el tech lead para llegar a tech lead ya tiene un nivel de experiencia mucho mayor y también eso influye con el radio que comentábamos antes de 1.4 1.7 con desarrolladores entiendo que en un equipo de 4, 5, 6 desarrolladores pueden haber diferentes niveles de experiencia middle, senior, junior y demás pero la figura del product designer porque estábamos hablando del product designer como tal no hemos hablado en ningún momento ni de product design lead o product design senior no sé qué o como lo queramos llamar o sea ¿qué nivel de experiencia más o menos debe ser el adecuado para que un diseñador de producto se pueda sentir cómodo trabajando en este trío? Vale muy buena pregunta realmente la base que tiene que tener un diseñador de producto debería ser suficiente como para poder abogar por la experiencia del usuario cierto es que entiendo que tu pregunta irá porque muchas veces que no pues a lo mejor entra alguien que es junior en otro trío de producto tenemos a otro que es senior y entonces ahí es donde se rompe un poco si realmente todos tenemos la misma cultura de diseño el product manager te puede ayudar a hacer discoveries el product manager te puede ayudar a buscar realmente de una forma óptima la solución y te va a aconsejar también el líder de tecnología como ir más o menos buscándoles y acercándose en reuniones a mi eso por ejemplo me pasó en la primera experiencia que tuve como product designer lo mismo me meten en un trío de producto es la primera experiencia que yo tengo como diseñadora pero en este caso sí que tuve la suerte de que el product manager le encantaba el tema del diseño y era él el que me buscaba para hacer discoveries y me iba enseñando por otra parte también el equipo de diseño te formaba mucho como diseñador entonces realmente la curva de aprendizaje era totalmente exponencial y todos valorábamos el diseño de la misma forma entonces digamos que la respuesta resumida sería que el valor del diseño esté compartido en todas las áreas del trío ¿más preguntas? no pues nada lo dejamos aquí muchas gracias vale pues la siguiente echarla a correr a vuestra cuenta tenéis que ir para comer ¿vale? si queréis voy a quedar aquí también pero nada dos horas cuatro y media volvemos vamos a ver vamos a ver